¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El módulo de control del tren motriz, PCM, monitorea la temperatura del aire que ingresa al motor. El PCM suministra un voltaje de referencia de 5 voltios al sensor de temperatura del aire de admisión IAT. El IAT es un termistor que varía la resistencia en función de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Resultados de baja temperatura en un alto voltaje de señal. Cuando el PCM ve un voltaje de señal superior a 5 voltios para el sensor IAT del banco DOS, establece este código de luz de verificación del motor P00AD. El banco 2 es el lado del motor que no contiene el cilindro almohadilla 1. Los códigos de problemas relacionados con el circuito del sensor IAT del banco DOS incluyen P00A sensor de temperatura del aire de admisión IAT del banco DOS. Sensor de temperatura del aire de admisión P00AB1 rango de circuito, banco de rendimiento II. P00AC sensor de temperatura del aire de admisión IAT del banco DOS. P00A es sensor de temperatura del aire de admisión I circuito intermitente, banco errático II. Posibles síntomas. Es probable que no haya otros síntomas además de la iluminación de la lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000. Verificar la luz del motor. Reparar el motor pronto. Causas. Un código P00AD puede significar que ha sucedido uno o más de los siguientes. Sensor IAT del banco DOS con falla interna. Conexión defectuosa en el sensor IAT del banco DOS. Abierto en circuito de tierra IAT o circuito de señal. Cortocircuito a tensión en circuito de señal IAT o circuito de referencia. El arnés IAT o cableado de IAT se enruta demasiado cerca del cableado de alto voltaje, P. EJ, alternador, cables de bujías, etc. PCM defectuoso, menos probable pero no imposible. Soluciones posibles. Primero, si tiene acceso a una herramienta de escaneo, ¿hay una lectura IAT? Si la lectura de IAT es lógica, entonces el problema es probablemente intermitente. Si la lectura es inferior a menos 30 grados, desconecte el conector. Instale un cable de puente entre la señal del conector del arnés y los circuitos de tierra. La lectura de la temperatura de IAT en la herramienta de escaneo debe maximizarse en el extremo superior. Por ejemplo, debe ser de 280 grados Fahrenheit o más. Si es así, el cableado está bien y puede haber sido la conexión. Si no es así, instale el cable de puente entre el circuito de señal IAT y la tierra del chasis. Si ahora la lectura de IAT en la herramienta de escaneo está maximizada, verifique si hay una abertura en el circuito de tierra de IAT. Si no obtiene ninguna lectura en la herramienta de escaneo, es probable que la señal del sensor esté abierta o que falte la referencia de 5 voltios. Verifique usando un DVM, medidor digital de voltios y ohmios para obtener una referencia de 5 voltios. Si está allí, desenchufe el conector en el PCM y verifique la continuidad en el circuito de señal IAT entre el conector PCM y el conector IAT.